La Iglesia Católica visita los puntos de bloqueo para realizar una oración pidiendo paz para Bolivia. Estamos viviendo momentos especiales en nuestra patria boliviana y creo que es importante, más que nunca, ahora unirnos a Dios en una cadena fuerte de oración permanente. No solamente en momentos, sino de manera permanente de oración personal y algunos momentos de oración comunitaria. Estamos invitando a las 12 en punto a que todos juntos hagamos una oración según la forma en que nosotros creamos y de esta manera pedir también para que no haya enfrentamientos, no haya violencia. A la par en las parroquias a las 7 de la noche, en nuestro caso en la Merced, vamos a sacar la réplica de la Virgen de la Merced para rezar el rosario. Todas estas noches pidiendo para que todo esto se vaya solucionando. Y el día sábado nos hemos puesto de acuerdo todos los sacerdotes de la ciudad. A las 7 en punto de la noche vamos a salir de la Plaza Simón Bolívar, caminando, rezando el rosario, hacia el frontis de la catedral, el atrio de la catedral. Donde vamos a hacer la adoración al Santísimo Sacramento del altar y recibir su bendición pidiendo que toda nuestra Bolivia crezca en amor, en gracia, paz, justicia y democracia. María María, la Virgen de Copacabana, de Potosí, la Virgen de la Merced, que ella extienda sus manos sobre nuestra patria Bolivia y haya paz, unión y comprensión entre todos los bolivianos.